Un saludo para todos, les habla Diego Londoño de la finca silletera de la familia Londoño ubicada en el corregimiento de Santa Elena en la vereda Barro Blanco. Hoy los silleteros estamos nostálgicos, nos sentimos un poco agobiados porque en este momento el mundo entero está viviendo este problema del COVID-19 y nosotros no somos ajenos a dicho evento. Acá desde Santa Elena nos estamos preparando, nos estamos reinventando, ya hemos empezado el cultivo de nuestras flores para a partir de más o menos el 30 de julio poder llegar al mundo entero, no solamente a las calles de Medellín como lo hacíamos habitualmente, sino al mundo entero para mostrar la belleza de las flores, que seamos un oasis en medio, ustedes sientan en medio de su dolor por haber perdido de pronto a seres queridos, un aliciente, algo que las flores y la naturaleza nos brindan, su majestuosidad, su colorido. Y en este caso les estamos mostrando a las personas que han estado enfrentando de una manera frontal este problema tan grande que para nosotros ha sido desconocido. No es fácil, nadie estaba preparado, realmente no hay un manual de instrucciones pues para enfrentar un problema tan grande como este. La humanidad en este momento está agobiada, pero ellos son los que han dado hasta inclusive sus vidas por salvar al mundo entero. Entonces acá le estamos haciendo un reconocimiento, ese gran homenaje que estos verdaderos héroes se merecen.